El canto de las sirenas, de los cabrones, cisterna, de los buberos. El canto de las sirenas, de las lecheras, patrulla, de los maderos. El canto de las sirenas, de las alarmas, guardando casas y coches. El canto de las sirenas, de la autocruz y ambulancias hacia la noche. Ay, Ulises, atrame a tu castigo. Ay, Ulises, que quiero escuchar contigo. El airoso y airado canto de tus soñadas. El canto de las sirenas, de las sirenas. El canto de las sirenas. Hale, rame, rame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.